Buenos días y bienvenidos a las noticias semanales de Agenabarra. Esta semana queremos dar la bienvenida a una nueva asociada, Sonia Ochoa, agencia de diseño y comunicación que realiza todo tipo de proyectos relacionados con la identidad corporativa, diseño de marcas, folletos, catálogos, rótulos, etcétera, así como desarrollo de páginas web y creatividad publicitaria. No dudéis en ver su trabajo en www.son8a.es. Bainoa Coaching nos invita a la presentación gratuita del curso El Poder de las Emociones. Un novedoso proyecto que combina el yoga y el coaching para ofrecer un espacio de crecimiento personal y emocional en el que aprender a gestionar las emociones en el día a día. Esta novedosa formación incluye seis talleres grupales, clases de yoga y un proceso personalizado de coaching. El evento gratuito de presentación tendrá lugar el martes 17 de octubre a las siete y media en Cibibox y Turrama. Podéis consultar toda la información en bainoa.com. Mucha atención amantes del running y la solidaridad. El próximo día 29 de octubre vuelve la carrera solidaria contra el cáncer de mama en la que Bodegas, Príncipe de Viana, colabora todos los años. Este año además gracias a ellos podrás descargarte de forma gratuita todas las fotos de la carrera. A partir del día 6 de octubre a las 2 de la tarde en la quinta planta del corte inglés podréis haceros con vuestro dorsal. Ya está abierta la convocatoria de los premios Fundación Princesa de Girona que busca reconocer a jóvenes emprendedores e innovadores, personas que acometen y comienzan una obra, un negocio o un proyecto, especialmente si encierran dificultad o riesgo y con ello son capaces de introducir de forma creativa cambios positivos en la sociedad. Así la Fundación Princesa de Girona galardona cada año a cuatro jóvenes de las siguientes categorías, Arte y Letras, Empresa, Investigación Científica y Social. Tenéis de tiempo hasta el 30 de octubre para presentar vuestra candidatura. Encontraréis toda la información en www.fpdgi.org. Disfruta del otoño en Navarra con las escapadas de fin de semana del Hotel Don Carlos, que os propone varias excursiones en octubre y noviembre para visitar lugares tan emblemáticos de Navarra como la Selva de Irati, Ochagavía, las Voces de Lumbier y de Arbayún, Bárdenas Reales, etc. Todas ellas incluyendo dos noches de hotel, desayunos, almuerzos y cenas. No te pierdas esta oportunidad de conocer Navarra. Infórmate en www.hdoncarlos.com o en el teléfono 948-33-0077. Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, ha sido el último invitado de los desayunos empresariales organizados por Navarra Capital. Celebrado el pasado 3 de octubre. Durante el evento, Sevilla reclamó nuevas políticas para un escenario post-crisis, considerando retos inaplazables de la economía española, la desigualdad, la digitalización y una revisión profunda del sector público. No os perdáis la crónica completa de la jornada en navarracapital.es. Comienza en Pamplona la Semana de la Cazuelita y el Vino de Navarra. Y este año, Bodegas Príncipe de Viana estará presente en el maridaje del Café Iruña, con su edición limitada a crianza, armonizando la cazuelita de albóndigas de Jarabalí estofadas. El miércoles 4 de octubre, AG Navarra participó en los talleres organizados por Gobierno de Navarra para preparar la propuesta de una nueva Ley Foral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Navarra, aportando la experiencia y demandando las necesidades de nuestras empresarias y empresarios. Tan solo queda una semana para uno de los eventos más importantes en el ámbito empresarial, el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios. Os recordamos que ya podéis comprar vuestra entrada a través de la web www.congresonacionalcag.es para vuestra asistencia el 20 de octubre en Zaragoza. En el Congreso podréis asistir a paneles de Deporte y Salud, Tecnología y Comunicación, Hostelería y Restauración, Moda y Belleza y, por supuesto, Hacer Networking. Compra ya tus entradas. Mutua Navarra ha invertido 1,3 millones de euros en disponer de un equipo de resonancia magnética propio en la sede central de Pamplona. La adquisición de esta tecnología permitirá ofrecer un servicio integral gestionando todo el proceso completo de asistencia sanitaria en la misma instalación y garantizando la asistencia sanitaria eficaz de máxima calidad. Si quieres que tus noticias aparezcan en el resumen semanal de AG Navarra, envíanos un correo a comunicación arroba agenabarra punto com. ¡Gracias!